Bueno señores, estoy esperando adiós, está llegando tardío, esto es la avenida España, esto es preciosísimo, cuida con esos cables. Vamos a tener hoy un programa donde vamos a descubrir mucho la parte humana, esperamos hacer lo propio con los demás precandidatos, aunque son muchos, no sé cómo nos va a dar, después dicen que uno tiene privilegio condido y no es que le vamos a hacer tampoco preguntas cómodas, porque él tiene que explicar muchas cosas, Dios es una persona muy íntegra, muy serio y realmente yo creo que merece una oportunidad, por ahí hay mucha gente contrincante de él también que yo entiendo que son muy valiosos, el de la fuerza del pueblo, ese que ustedes vieron en el show del mediodía, el jovencito. El tema de la seguridad ciudadana y mucha gente dirá que la seguridad ciudadana solamente es responsabilidad del gobierno central. Ese mismo, yo veo que tiene muchas condiciones para también lograr, bueno y también estuvo ahí en el surún. Lamentablemente Santo Domingo Este no ha tenido un verdadero gobierno local transparente que integre a la ciudadanía. Y nada, vamos a tener esta conversación con Dio. Ustedes saben que, y no va a ser escondido, es ante la vista de todos, y las preguntas que nosotros vamos a hacer no van a ser preguntas cómodas, aunque va a ser básicamente en el aspecto humano. Yo creo que es muy importante que nosotros aprendamos a conocer a los que potencialmente van a dirigir nuestras ciudades y eventualmente que van a dirigir también el país. De modo que eso es, esa es la idea de este conversatorio que vamos a tener en este lugar con mucho calor. ¿Por qué tú, por ejemplo, ahora no, cómo te dicen, Dio o el pastor Dio? Yo soy Dio alcalde, un gerente para la gente. Tú sabes que lo que hacemos allá es servir a la gente. Ya antes yo era gerente de empresas privadas, de 5 o 6 empresas dirigí y asesoré como 80 empresas privadas. ¿Tú tienes mucho dinero? No, yo tengo el suficiente para vivir cómodamente, pero no mucho. ¿Tú sigues pastoreando? Sí, yo sigo pastoreando. ¿Y no está, tiene contra la política y el pastoreo? Bueno, eso es como tú, tú trabajas política, no política, pero eres funcionario y haces tu programa de televisión. No, no, pero es diferente, un pastoreo. Ah, bueno, un pastoreo. Un pastoreo y la política. Oye, que no me disgusta, para personalmente, ojalá todo el que tenga algún vínculo, ni siquiera tiene que ser pastor. Te voy a hacer una historia. Que sea cristiano y que vaya a la política, hay menos posibilidades de corrupción y de asuntos. Hace falta que la iglesia de Dios sea un guento para la gente, que la iglesia de Dios sea un ejemplo de paciencia, no de impaciencia. Dijiste, existe lo que se llama el temor a Dios. Temor a Dios. Un señor, en una de las actividades nuestras, yo tengo una actividad que se llama Escuchando, y entonces me dijo, ¿usted es dique, pastor? Y entonces yo le dije, sin el dique, yo soy pastor, tú sabes. ¿Usted es dique, pastor? Y entonces me dijo, porque aquí ha habido un solo alcalde que ha funcionado, llamaba fulanito y tal. Y entonces él lo hizo bien. Espérate, te voy a hacer la historia. Él lo hizo bien. Y entonces usted, si quiere ser pastor, tiene que dejar el pastorado, me dijo. Tiene que dejar el pastorado. Y yo le dije, entonces, ¿quiere decir que un banquero lo pueda hacer bien y un pastor no lo puede hacer bien? O sea, el banquero dejó de ser banquero para hacer... Tú sabes lo que pasa es lo que está la política, Dio. No es que la política sea mala como tal. De hecho, la política es una de las ciencias más hermosas. El problema es la mayoría de los políticos que la han ejercido de manera inescrupulosa. Inescrupulosa. Mire, man, yo no soy político. Yo lo que quiero... Yo estudié para ser alcalde. Me he preparado durante... ¿Estudiaste para eso? Sí, sí, sí. Bueno, tú preparas un currículum, ¿me entiendes? Yo estudié liderazgo en administración pública. Estoy terminando una maestría en ingeniería del agua y manejo de desechos urbanos. ¿Entendiste? He estudiado todo lo que tiene que ver con el tema de urbanismo. Me he capacitado en el tema que tiene con la ciudad, lo que tiene que ver con la ciudad. Y tengo 12 años metiendo mano en el tema. Ese hoyo de un cangrejo. Sí. ¿Eh? Mira, pero le puso... ¿Qué qué es de ese hoyo? No, no fui yo que le puse la hoja. Él le puso una sombrilla, el cangrejo. Yo no quisiera ni fuñir mucho. ¡Güey! Ya ahorita veo la patica. ¿Se le puso la patica? Sí, señor. ¿Tú nunca viste la pandilla? Sí, la pandilla. Se le corta las uñitas. Sí, señor. Se le corta una patita. Sí, señor. ¿Y por qué nuestra patita? Sí, señor. Se le cortan los ojitos. Sí, señor. Y los hay amarillitos. Sí, señor. Y también verdecitos. Sí, señor. Y me sigo preguntando... ¿El qué? Que cómo se mata y dicen se mata así. ¡Fa! ¡Ay! ¡Fa! 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 La pandilla. ¿Qué temas más sanos oía uno? Sí, sí. Por eso que uno era como medio idiota. No, pero ¿y quién dijo que éramos medio idiota? Éramos sanos. La gente buena, pero no. Pero eso era como medio idiota. Sí, bueno, sano. El alacrán, el alacrán, el alacrán. El alacrán, el alacrán te va a picar. Sí. Pero ellos tenían otro tema. Ellos tenían una canción. No, en la fiesta de Blas. Oye, yo lo oía con ocho. En la fiesta de Blas, en la fiesta de Blas. Todo el mundo salía con unas cuantas copas de más. En la fiesta de Blas, en la fiesta de Blas, todo el mundo salía con unas cuantas copas de más. No era tan sana esa. Pero ellos grabaron una de mocedades, creo que. Ah, sí, sí. Tómame o déjame, pero no me digas que te crea más. Cuando llegas tarde a casa, no tienes por qué inventar. O es tu ropa, o es la leña de otro hogar. Tremenda canción. Y a propósito, ¿tú creaste un tema nuevo de cumpleaños? Quizás para muchos será un día más Y es para otros, es algo natural Sé que para ti es la felicidad Y haber realizado tu sueño dorado Y el que para siempre verá Bueno, realmente yo acompañé ese tema. Yo lo rescaté. Alguien lo había compuesto. Ok. Y yo lo rescaté a una cantante. Yo tenía un sello disquero. Se llamaba Maná Music. ¿Tenías? Sí, tenía. Sí, era cristiano. Y entonces, Juan Carlos Rodríguez, de Tercer Cielo hoy, era el arreglista de ese tema. Ay, pero buenísimo. Y entonces Jennifer, faltaba una canción Y yo le dije, tú vas a grabar esta canción, ven. ¿Tu hija? No, Jennifer Juve era una cantante que yo tenía Que ella canta, todavía estaba por ahí grabando Y entonces, ella dijo, pero vea, como una canción de cumpleaños Le dije, te prometo Deja el cangrejo ahí, que ahí no hay nada Te prometo que esa será la canción que más se va a oír tuya Y así fue. Oiganme, todos los días, ¿todavía se oye? De eso hace 15 años Vamos a sentarnos para allí, muchachos Todavía se oye. A ver si encontramos el cangrejo en tuyo. No, no, ven, ven, mi hijo, ven. No jódese cangrejo. ¿Qué dice esto? Yo tengo dos de mis mejores amigos que yo los cancelé Literalmente Siempre tenemos algo que dar A veces hasta un oído Ama profundamente a su santo domingo este Música 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 Gracias por ver el video.